Ti, 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 pam. Porón, pom, pom. Venga. Hoy analizamos el discurso de Ter, seguro que todos la conocéis, y lo comparamos con la novela luminosa de Mario Lebrero. ¿Por qué? Porque los vídeos de Ter son textos discursivos y creemos que en algún momento, en una galaxia no muy lejana, los vídeos de Ter acabarán en la Biblioteca Nacional, igual que la Biblioteca Nacional está ahora catalogando videojuegos. Bienvenidos a Cómete la Sopacazca. Queríamos hacer este vídeo porque nos gusta Ter, nos gusta el personaje de Ter, nos gustan los vídeos que hace Ter, y bueno, queríamos saber cómo funcionan, queríamos saber cómo están hechos, cómo consigue tener en un canal sobre arquitectura un millón y pico de seguidores, ¿no? Y también porque Ter ha conseguido estropearnos todas nuestras excusas que nos ponemos Emilia y yo cuando decimos por qué el canal de Comete la Sopa Kafka no crece tanto, tantísimo y claro, nos decimos cosas como, es que la literatura es minoritaria, no tiene tantos seguidores como los videojuegos o cuando decimos, claro, es que la literatura no tiene tanta visibilidad, tanta imagen como tiene el cine, ¿no? Tenemos que andar ahí poniendo trocitos de texto, pero Ter habla sobre divulgación de arquitectura, entre otras muchas cosas, también habla de diseño, también habla de arte y lo hace estupendamente bien. Pero quizás es mejor que empecemos diciendo quién es Ter. Algunas cosas de Ter. Lo primero que hay que saber de Ter es que Ter viene de Esther. Que le puso ese mote a un amigo suyo que se llamaba Vicente. Lo segundo es que Ter es arquitecta y que la mayoría de sus vídeos son, como decíamos, sobre divulgación de arquitectura, pero también sobre arte, también sobre internet, cada día sobre cosas más diferentes. Habla inglés muy bien. Y tiene un novio que también lo peta en internet, que es, también todo lo que conocéis seguro, Jaime Altozano. No, pero no vamos a caer en decir que Ter es la novia de Jaime Altozano, si acaso Jaime es el novio de Ter. De Ter. Pero ¿de verdad esta es Ter o es un personaje que ella ha creado? Y no estamos diciendo que su personalidad sea una fachada. Os dejamos un vídeo por aquí en el que habla sobre eso. Sino que estamos diciendo que Ter, igual que en la literatura, ha creado un personaje para contar una historia. Porque desde el primer vídeo de su canal, la que sale ahí es un personaje. Es un personaje que quiere ser youtuber. Es un personaje que tiene una inseguridad y que tiene un miedo. ¿Pero es cualquier personaje? No. Y eso es lo interesante. Es un personaje que está basado en la Esther que hay detrás. Es como si Esther, creemos, hubiera elegido distintos aspectos de su yo, distintos aspectos de ella misma, por ejemplo, el deseo de ser youtuber, quiero ser youtuber, y los hubiera ficcionalizado, los hubiera deformado, hubiera jugado con ellos hasta volverlos discurso y poder presentárselo a los demás. Esta es Ter. Esther es Ter. En los vídeos de Ter no vemos a toda la persona que es Esther. No la vemos editando. No vemos las diferentes tomas. No sabemos si le gustan más las palmeras de chocolate o las palmeras de azúcar. No vemos toda esa persona si no vemos lo que Esther ha decidido elegir de su personalidad y de formar, imaginar y presentar a la gente como Ter. Es decir, Esther, igual que Mario Lebrero en la novela luminosa, ha ficcionalizado su yo. Ha hecho del yo un elemento literario. Muy bien contado. El vídeo al que se refiere Emilia es el primer vídeo que hizo Ter en su canal. Es como la intro de su canal y es un vídeo pequeñito que os dejamos aquí en el cuadro de descripción. Y es en el que vamos a basar casi todo el análisis. No es poca cosa que comparemos a Ter, a los vídeos de Ter, con Mario Lebrero y su novela luminosa. Para nosotros Mario Lebrero es de los escritores top, top, top. Nos gusta un montón. Su novela luminosa nos encanta. Mario Lebrero, para los que no lo conozcáis, era un escritor uruguayo. Fue librero, fue guionista de cómic, fue profesor de escritura creativa y hizo algo tan... Bueno, hizo muchas cosas. Una de ellas fue creador de crucigramas, que hay que estar un poquito pirado para ser creador de crucigramas. La novela luminosa tiene una historia detrás bastante chula. Y es que resulta que Mario Lebrero recibió una beca Guggenheim en el año 2000 para escribir una novela. Y la novela pues no le salía. Y mientras transcurría ese plazo que le había dado la beca para terminarla, él escribió la novela luminosa, que no es una novela, sino una especie como de relato de lo que me está costando escribir mi novela. Aquí comienzo este diario de la beca. Hace meses que intento hacer algo por el estilo, pero me he evadido sistemáticamente. El objetivo es poner en marcha la escritura, no importa con qué asunto, y mantener una continuidad hasta crearme el hábito. Tengo que asociar la computadora con la escritura. El programa más utilizado deberá ser el Word. Eso implica desarticular una serie de hábitos cibernéticos en los que estoy sumergido desde hace 5 años. Pero no debo pensar en desarticular nada, sino en articular esto. Todos los días. Todos los días. Aunque sea una línea para decir que hoy no tengo ganas de escribir, o que no tengo tiempo, o dar cualquier excusa, pero todos los días. Cibernético. Qué raro suena cibernético. Vale, la pregunta es, ¿es Mario Lebrero el protagonista de la novela luminosa? ¿Es Mario Lebrero este que empieza su novela diciendo que tiene que escribir día tras día, aunque sea una línea, aunque sea solo para decir que no tiene nada que escribir, pero día tras día? Pues lo es, y no lo es. En cierto modo lo es, porque ese protagonista de su novela comparte con él, con Mario Lebrero, con la persona, sus miedos, sus manías, sus tics, tiene cosas muy divertidas a la novela, que te partes de risa, porque claro, son del propio autor, pero al mismo tiempo no lo es. No es el Mario Lebrero persona, porque Mario Lebrero ha inventado este personaje. Se vale de él para contarse, se vale de él para imaginarse, y se vale de él finalmente para contar esa novela y terminar y que le paguen la beca. ¡Jo, menuda chapa! Pero la creación de un personaje no es el único elemento que hace del vídeo de Ter un texto discursivo tan interesante. En el siglo XX había un señor que se llama John Austin y era filósofo del lenguaje o especialista en filosofía del lenguaje. Y este señor definió lo que es un enunciado performativo. Un enunciado performativo es aquel que no solo describe la realidad, sino que al enunciarse realiza esa realidad. El ejemplo más típico es el de un cura en una boda cuando dice os declaro marido y mujer. Os declaro marido y mujer es un enunciado performativo porque no está describiendo la realidad, sino que está actuando sobre la realidad. Después de que el cura diga eso, esas dos personas se han convertido en marido y mujer. Un ejemplo muy del siglo XXI. ¡Joder, pues nunca haber buscado otro! ¿Pero qué tiene que ver esto con Ter o con la literatura? El propio Austin se dio cuenta de que todos los enunciados en realidad son enunciados performativos. Por ejemplo, cuando un padre le dice a su hija eres una mujer, no está solo describiendo una realidad, sino que está actuando sobre la realidad, está actuando sobre lo que esa hija será. Eres una mujer implica actuar de una manera femenina, implica poder llevar vestidos y que eso sea normal, implica que en algún momento puede decidir ser madre, implica que lo mejor es que no alce demasiado la voz y otras cosas del estilo. Si os interesa el tema de la performatividad y cómo se ha construido el sexo y el género a lo largo de la historia, os dejamos este vídeo de Puto Miquel, que si no lo habéis visto es genial. Eso oler a Butler, que también mola, que no es Octavia Butler. No, Judith. Judith Butler. Volviendo de una vez al vídeo de Ter, que te has ido tú un poquito por las ramas, su lenguaje, el lenguaje de este primer vídeo, cumple claramente una función performativa, porque al hacer en YouTube un vídeo en el que dice quiero ser una youtuber, automáticamente se está convirtiendo en una booktuber. Youtuber. Lo mismo le pasa a Mario Lebrero con el comienzo de su novela luminosa, que al empezar el texto diciendo aquí comienzo, este diario de la beca, ya está comenzando esa novela luminosa. Está haciendo una función performativa del lenguaje. Voy a poner un último contraejemplo, por si acaso no nos enteramos de lo que es la función performativa. Si por ejemplo, Emilia y yo os decimos suscribiros al canal, darle a la campanita, eso no es una función performativa, porque no hace que os suscribáis directamente. Hace falta que vosotros pinchéis en el botoncito de la campanita o de la suscripción para que os suscribáis al canal, que nos apetecería mucho. Sí, gracias si lo hacéis. Sí. Vamos de nuevo a ese primer vídeo en el que Ter presenta su canal. Se presenta. Ese vídeo tiene un enunciado muy claro. Soy Ter, quiero ser youtuber, este es mi primer vídeo. Y hasta ahí, eso es lo que encontramos en casi todos los canales de YouTube que se inician en casi todas las presentaciones del canal. Lo que es interesante del vídeo de Ter es que está jugando todo el rato con la enunciación, con el plano de significación de la enunciación. Sabéis que en el lenguaje literario se dan siempre dos planos de significación, es decir, que se están siempre contando al menos dos cosas. Tenemos por un lado el plano del enunciado, lo que significa eso que se dice, y el plano de la enunciación, lo que significa el hecho de decirlo. Miradlo con el ejemplo del comienzo de Mario Lebrero, de la novela Luminosa. Mario Lebrero dice, aquí comienzo este diario de una beca. En el plano del enunciado significa lo que significa, que en este momento comienza una novela que se llama Diario de una beca. En el plano de la enunciación es algo más sutil. Y lo que está significando Mario Lebrero con su enunciación es una especie como de intención, de declaración de intenciones, como un marcador de decir, aquí comienzo. Tenéis muchos más ejemplos y tenéis mucha más información sobre el plano del enunciado y de la enunciación en un vídeo que hicimos hace no mucho sobre la novela de Cuesipán, de Naomi Fontaine. Ahí lo vais a ver muy clarito. Lo que es interesante del vídeo de Ter es que está jugando todo el rato con la enunciación, con el plano de significación de la enunciación. Es a través de la enunciación donde escuchamos toda la dificultad que tiene Ter para grabar ese vídeo, que es lo que realmente está enganchando al espectador. Nosotros eso no lo hicimos, ¿no? No hicimos primer vídeo, ¿no? No. Por eso no nos va tan bien como a Ter. Claro, claro. Hay un momento en ese vídeo de Ter en el que ella coge una monedita y dice esta monedita la utilizo para purgar los radiadores. En el plano del enunciado eso no es más que lo que dice, esta monedita la utilizo para purgar los radiadores. Pero en el plano de la enunciación nos está diciendo Ter qué difícil es llenar de contenido este vídeo. No sé qué decir, qué tontería estoy contando y encima soy inconsciente de que esto que estoy contando es una tontería. Y ese plano opera a la vez que el plano del enunciado. Fue por eso, fue por eso que ellos tienen un millón y nosotros tenemos... 1700. 1700. Nos falta el vídeo de presentación. Algo muy relacionado con el plano de la enunciación del que habla Emilia es ese hacer explícito el acto de contar. En una novela, cada frase que aparece escrita está dicha por alguien. Normalmente el narrador o a veces un personaje. Pero pocas veces se hace explícito eso de que hay alguien diciendo las cosas. En el teatro sería el equivalente como si un actor que está ahí con su personaje haciendo su escena, de repente se volviera y se dirigiera directamente a los espectadores que están delante de la butaca, como si se rompiera esa cuarta pared. Pues es algo parecido lo de hacer explícito el contar. Tenemos que hacer un vídeo, tenemos que hacer un vídeo de presentación. Y si os fijáis, esto tiene consecuencias, porque de algún modo, tanto en una novela o tanto en un vídeo, cuando hacemos explícito el acto de contar, de narrar, el acto de grabar un vídeo, estamos de algún modo rompiendo el pacto de ficción. No estamos permitiendo del todo que el lector o el espectador se sumerja en la novela, se sumerja en el vídeo, sino que le estamos diciendo que yo te estoy contando esta novela, que esto no deja de ser una ficción, no deja de ser un libro, no deja de ser un vídeo y te lo estoy contando yo. Pero es que esos vídeos siempre nunca son interesantes, excepto el de Ter, son un rollo. Son un rollo. Y si nos pintamos de azul el pelo. También es muy de YouTube esta cosa de aprovechar las propias dificultades, las propias carencias que tenemos no solo en el formato. Los booktubers no somos periodistas y tampoco tenemos la producción de Steven Spielberg y todas esas dificultades, esas deficiencias que tenemos en la producción y de otras cosas en un vídeo, lo aprovechamos, lo incorporamos al discurso y lo hacemos explícito para añadir sentido a lo que estamos hablando. Fijaos en el vídeo de Ter, este que estamos hablando todo el tiempo y que repetimos lo tenemos en la descripción. Ter se refiere al propio vídeo en muchos momentos diferentes. Por ejemplo, cuando dice eso de, este es mi primer vídeo de YouTube. Es como, eh, estoy haciendo un vídeo de YouTube. Pero aún mucho más lo hace cuando dice, es muy raro hablarle a la cámara. Es decir, nos está hablando a los personajes y de pronto nos recuerda que ella también está mirando a una cámara, es decir, hay una cámara entre nosotros y ella. Entonces eso es como que lo hace explícito y nos lo hace evidente a los lectores y nos saca como de la representación. O eso cuando dice al final del vídeo que se autoflagela, nos dice, ay, qué lástima. Es como decir, qué mal me ha salido esto. Y Lebrero hace exactamente lo mismo que Ter en la novela Luminosa. Fijaos en este fragmento. Escribir entre paréntesis me produce ansiedad, seguramente por temor de olvidarme de cerrarlos, como si fuera algo tan importante, de modo que sigo fuera del paréntesis con el tema del paréntesis. Es como que Lebrero en esa novela Luminosa deja de contarnos lo que estaba contándonos en la entrada del diario para decirnos, tengo estos problemas sobre escribir entre paréntesis. Estoy escribiendo, estoy escribiendo, ¿no? Lo mismo, de nuevo, otra vez. Estoy grabando, estoy grabando frente a una cámara. Y no es algo que ocurre solo en YouTube, en los vídeos de Ter o en algunos textos literarios, sino que también es muy común en los posts de Instagram. Fijaos en este post de Ter. Hoy el oftalmólogo me ha dilatado las pupilas. Todo ok. Le he preguntado si era verdad que comer zanahorias te mejora la vista y me ha dicho que es la quinta vez que se lo pregunto. Que haga lo que me dé la gana y que le tengo harto. En realidad no me ha dicho nada de eso, pero seguro que lo ha pensado. Fijaos ahora. Ahora veo borroso. De hecho, esto no lo estoy escribiendo yo, lo está escribiendo Jaime mientras se lo dicto. Se agradece si en comentarios dejáis líneas de emojis monocromáticos repetidos. Es decir, Ter deja de contarnos la historia con el oftalmólogo para decirnos, en este momento yo no puedo escribir esto, pero lo está escribiendo Jaime porque no veo y además acompaña este post de una imagen en la que sale ella con las pupilas dilatadas. Si queréis ver el vídeo de Ter, este de lo que llevamos hablando media hora, lo podéis ver por aquí. Dura muy poquito y está muy bien, se aprende mucho. Y si queréis ver algún otro vídeo en el que hacemos ese juego de unirlo pop con la alta literatura, pues podéis pinchar por aquí donde hablamos de... Daddy Yankee, Palaniuk, Stephen King... Javier Marías. Y creo que sale Cortázar también. Cortázar, no. Javier Marías. Ah, no, ese era en el de Pulp Fiction. ¡Chao! ¡Chao!